Profética Presenta en la jungla de Mariano Buenos días, nos encontramos como siempre en Profética en la jungla de Mariano para hablar un poco de literatura y de alguno que otro autor Este día quisiera yo hablar La literatura latinoamericana del siglo XX es una literatura en lengua castellana de primer orden Con autores excelentes Que si Borges, Cortázar, Vargas Llosa Carlos Fuentes, etc, etc Hay un reconocimiento universal de que la literatura latinoamericana del siglo XX es muy buena Si ha leído usted literatura latinoamericana del siglo XIX verá que no es lo mismo Nuestra literatura del siglo XIX es bastante malita Bastante aburridona Muy moralista Muy defensora de los valores sociales, etc Pero hay un autor latinoamericano del siglo XIX que resalta por encima de todos Que poca gente en el mundo hispano lo ha leído porque resulta que es brasileño Pues escribió en portugués Pero desde luego toda su obra existe en muy buen castellano Me refiero a Joaquín María Machado de Asís Escritor brasileño del siglo XIX Que escribió más o menos entre 1860 y 1900 Un escritor que de hecho ha sido descubierto por la literatura europea en el siglo pasado Porque casi nadie lo había leído Hoy quiero recomendar muy en particular una novela suya que se llama Memorias póstumas de Blas Cubás Y es una novela que utiliza todo tipo de recursos, todo tipo de humor En donde Blas Cubás nos cuenta su vida La vida de un hombre de Río de Janeiro del siglo XIX Que nos va seduciendo Pero nos va seduciendo de una manera muy particular Blas Cubás va estableciendo una complicidad con el lector A través de nuestra mezquindad A través de nuestra pequeñez y mediocridad En temas del amor ni se diga Finalmente tiene una gran enamorada Y dice que llegó el momento que está tan enamorado Que le dice Vámonos, huyamos a Europa, vámonos Sí, vámonos, vámonos ¿Y mi marido? ¿Y mi casa? ¿Y lo bien que me trata? ¿Y yo por qué le voy a hacer eso a mi marido? Dice la amante Pues, no hombre, la solución ya sabemos Casa chica por ahí, cerquita, escondidita Y no meterse en líos demasiado grandes Además de novelista Como les decía, Machado de Asís es un excelente cuentista Uno de sus cuentos más leídos Es este De El Alienista Hay traducciones al español Como esta de la Universidad Nacional Autónoma de México Es una excelente traducción Es un cuento largo o novela corta Como usted la quiera ver Sobre Un psiquiatra del siglo XIX Brasileño El Alienista trata de Haga usted de cuenta Estos becados de la CONACYT Que se van a Europa Estudian en las mejores universidades En un momento dado Se les abre el mundo allá Pero ellos dicen No Yo regreso a mi terruño Yo regreso a mi México A llevar la civilización Y entonces bueno El doctor Bacamarte De El Cuento del Alienista Es tal hombre Él dice Yo me voy a mi pueblo de Itaguaí Esa es mi tierra Ese es mi universo Y se va al pueblito de Itaguaí Y ahí en Brasil Y una de las primeras cosas que va a descubrir Es que Itaguaí no tiene manicomio Toda ciudad moderna que se respete Tiene que tener manicomio Como que no Y entonces convence al gobierno municipal De armar un manicomio La Casa Verde Pues de repente Imagínese ustedes Brasileños Aplicándoles las teorías racionalistas Del hombre normal Del siglo XIX europeo Pues de repente El doctor Bacamarte Empieza a ver que todos están locos Que todos los brasileños Así como actúan Y tan tropicalones y demás Pues están locos Y empiezan a encerrar a unos Y empiezan a encerrar a otros Y empiezan a encerrar a más Y un día descubre El doctor Bacamarte Ante la experiencia de su Itaguaí Que a lo mejor los europeos Están completamente equivocados Que Los verdaderamente locos Son los racionalistas ¿A poco no? La gente que es cuadradita Que tiene todos sus horarios hechecitos Que pone todas las cosas en su lugar Que todo tiene que estar bien y en orden Pues también esos están re locos, ¿verdad? Entonces Decide sacar a todos los locos de ahí Y mete ahora A los que son excesivamente racionalistas Finalmente el doctor Bacamarte Se da cuenta Que todas sus teorías Son muy dudosas Finalmente se da cuenta Que quien está verdaderamente loco Es quien cree tener la autoridad Para decidir quién está loco Y quién no El doctor Bacamarte Científico genuino Al final del cuento Se encierra a sí mismo En la casa verde Y deja salir a todos los demás Machado de así se burla de su sociedad Pero sin burlarse de la sociedad De Río de Janeiro Brasileña del siglo XIX Sino que se burla del ser humano A través de esta sociedad Escritor mulato Primer director de la Academia de Letras Brasileñas Nos puede sonar raro En una sociedad tan racista Como lo era la brasileña En el siglo XIX Sin embargo este hombre Autodidacta por completo Jamás piso una escuela Supo darnos la mejor literatura Del siglo XIX De Brasil Y de toda Latinoamérica La mala literatura Del siglo XIX Latinoamericano Nos hace a veces Pasar por alto A este extraordinario autor Machado de Asís Brasileño Léalo Música Música